Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, en esta ocasión les traigo mis últimas compras de productos para el cabello y algunos otros productos que agregué para que ustedes lo vieran. Entonces, chicas, yo las invito a que se queden a ver el video completo, que les entretenga y por supuesto que les guste también este video. Así que pues bueno, vamos a empezar. Yo la mayoría de cosas las compré en Walmart, entre Walmart y Herrera. Entonces, pues bueno, fíjense que hay una variación, creo que bastante, pues, más o menos, ¿no? De precios entre Herrera y Walmart y casi casi que, o sea, son los mismos productos, nada más que varía mucho el precio. Pero bueno, voy a empezar de productos para el cabello. Voy a empezar con, uy, como que, pensé que traía una araña. Ok, voy a empezar, este, con mis productos para el cabello. Entonces, me compré esta mascarilla que es de la marca de D.O.P. Súper acondicionador un minuto. Ya ven que ahorita está mucho de moda las cosas que, a mi punto de vista, milagrosamente dicen. Dicen que en un minuto restaura, te hidrata y no sé qué más cosas. Entonces, pues bueno. Esta dice que D.O.P. Súper acondicionador un minuto. Concentrador. Reconstructor. Para cabello expuesto a tratamientos químicos, decoloración, tintes y alisado. Es de uso diario. Realmente nos está marcando que es un acondicionador, no es una mascarilla. Yo la pienso utilizar como mascarilla. ¿Por qué? Porque no siento que sea un producto milagro que nada más de un minuto. Entonces, yo, lo mínimo que yo llego a dejar este tipo de productos en mi cabello son cinco minutos. En la regadera, cuando me doy una ducha, algo rápido. Pero, si quiero, hay veces que me lo aplico media hora antes. O hay veces que todo el día ando con una trenza, con un chongo y traigo, pues, tratamiento. Les voy a leer un poquito lo que dice atrás. Dice, conoce los nuevos superacondicionadores DOC con diferentes niveles de factor de nutrición. Una combinación de nutrientes activos desarrollados especialmente para cubrir las necesidades diarias de cabello. Recupera y mantiene tu cabello visiblemente saludable en apenas un minuto. DOC super suave acondicionador con factor de nutrición. Fue desarrollado para cabello expuesto a tratamientos químicos de coloración tintes y alisado. Ok. Eh, pues bueno, esta yo me la compré en Bodega Ahorrera. Y me la compré en $28 pesos. Entonces, eh, la vi en Walmart y en Walmart estaban en $39 pesos. O sea, casi $40 pesos. Entonces, pues bueno, ahorita ya baja, ya baja. Ahorita ya bajaron de precio estos acondicionadores. Y pues, bajaron a $25 pesos. Digo, no es mucho, pero ya es algo. Entonces, perdón, los vi en $25 pesos. Y pues bueno. Aquí está para que lo vean. Vamos a ver qué tal me funciona. Eh, realmente ahorita yo lo que me compré fueron como cosas para hidratar las puntas. Porque se me está así como que haciendo muy reseco el cabello. Entonces, porque ya tiene como más de 15 días que casi no me pongo aceites. Que no me pongo absolutamente nada más que mi shampoo el milagroso. Ok, ya les subí un video de ese. Solamente me he puesto ese. Entonces, pues bueno. Yo creo que se me está resecando un poquito por eso. Ok, después me compré este. Ok, este dice... Este es de Sedal. Igual dice, un minuto super acondicionador para fuerza y brillo con arginina. Aquí dice, cabello más fuerte en un minuto. Una exclusiva fórmula con arginina para reconstruir la fuerza del cabello en apenas un minuto. Nuestra formulación única fortifica cada fibra de cabello para que puedas luchar contra los agresores diarios con una sola lavada. Entonces, pues bueno. Este... Voy a probarlos. O sea, realmente voy a probarlos a ver qué tal funcionan. Yo espero que sí. Sí, yo espero que sí me funcionen, chicas. Entonces, pues bueno. Ya de cabello me queda este. Este shampoo. Este shampoo se llama Beika Peli. Sí, Beika Peli. Dice, está hecho a base de aceites esenciales y enriquecido con ingredientes naturales. Ok, yo la verdad es que, pues bueno, les voy a ser sincera. Yo este shampoo lo compré en mi desesperación porque mi cabello, pues no creo... O sea, mi cabello se me estaba cayendo, ¿no? No, totalmente ya saben que, pues les contaba que mi cabello por todos lados, por el cepillo, en el baño, en la almohada, se me caía horrible. Entonces, pues bueno. Este... Todavía el otro shampoo, el milagroso para mí, todavía no estaba dando resultados. Entonces, es por eso que yo, pues compré este. Y pues bueno. ¿Y cómo supe de él? Yo supe de él porque una amiga en Facebook, que se me hace una chica como de confianza, pues subió y puso que su cabello había crecido. Y que desde el primer momento que lo aplicó, había sentido como un brillo, como que cabello más sedoso, más bonito. Y ya platicando con ella, me dijo, pues que el cabello sí le había funcionado bastante. Entonces, que el cabello, que el shampoo le había funcionado bastante. Entonces, pues bueno. Este... Ella me cuenta que la consistencia, o sea, como que no se siente un cabello pesado con este shampoo. Yo tendría que verlo y contarles a ustedes cómo me funciona. Entonces, pues bueno. El aroma huele, chicas, demasiado, demasiado rico. Huele como a menta y aparte siento que trae un poquito romero. Ay, sí, como yo ya sé que huele romero, por eso pienso que trae romero. O sea, súper, súper rico huele. Dice que es libre de parabenos, libre de sulfatos y libre de silicona. Repara, renueva y acelera el crecimiento de tu cabello. Entonces, pues bueno. Igual, si algunas de ustedes están interesadas, este, díganme. Y pues yo, este... Pues no sé, los voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de descripción. El link a la página. Entonces, por si ustedes gustan adquirirlo. Pero yo realmente lo tengo que probar. Para igual platicarles a ustedes si me convenció o no a mí. Entonces, pues bueno. Este fue el que yo compré. Vamos a probarlo. Ahorita ya se me está terminando el shampoo. El que yo tengo, este, actualmente usando. Ya se me está terminando. Yo creo que otras dos lavadas más y ya se me termina el shampoo. Y después voy a empezar a utilizar este. Y pues bueno, les voy a estar, este, platicando si me funcionó o no, chicas. Ok, de productos para el cabello. Yo, ya, ya es todo, según yo era mucho. Ya es todo, ok. Pero después, tengo otra amiga. Que ella, este... Bueno, ella hace jabones artesanales. Y a mí, todo lo que esté así como que hecho con, así con... Como artesanalmente. Todo, todo, todo me gusta a mí. Entonces, pues bueno. Bueno, ya querías yo mostrarles estos jaboncitos. Ok. Estos jabones me costaron 25 pesos. Ok. Y pues bueno, este es de coco, este es de miel y este es de avena. Yo ya me acabé uno. Yo ya me acabé uno. Que es de miel. Y de verdad que huele riquísimo. Yo recuerdo que yo me compré uno de miel. Igual, olía riquísimo. También me lo compré en Lush, pero híjole, ya saben que una cosita así te lo dejan casi en 90 pesos, algo así por el estilo. Entonces, este, me dio los mismos resultados casi. Me dejó así el aroma totalmente a miel, súper rico. Me dejó la piel súper humectada. Entonces, pues bueno. Ahorita ya los que voy a empezar a utilizar son estos. Quiero utilizar este de avena. A ver qué tal, qué tal me funciona. Y estos me costaron 25 pesos. Entonces, pues bueno. Son estos jaboncitos. Los que me compré. Y ya. Y ahora sí, chicas. Este, también en Walmart. Pues bueno, me compré estas sales. Son unas sales. ¿Cómo le llaman? Sales E... ¿Cómo le llaman estas sales? Ay, oigan. Sales Epson. Son de lavanda. Según yo, estas sales son muy, muy buenas. Pero yo vi que en Superama. Esta, creo que estaban 110 pesos en Superama. Y dije, ahí está muy cara. Y yo la compré en Walmart en 65 pesos. ¿Ok? Entonces, estas sales ahorita para mis pies. Que ya ven que, pues utilizamos como que muchos sandalias. Y todo tipo de cosas para que se refresquen. Eh, un tipo pedicure. Algo así. Entonces, para que se relajen nuestros pies. Entonces, por eso es que los compré. Yo, ¿saben dónde? Siempre veía estas sales. Y que las recomendaba Laura Cortés. En su canal. Siempre, siempre las veía. Que las recomendaba. Entonces, pues bueno. Vamos a ver qué tal funciona. Y, obviamente. Como complemento para un pedicure. Pues me compré esta lima. Yo recuerdo perfectamente bien los precios. Hay veces que no necesito tener etiqueta aquí en la mano. Pero esta me costó 25 pesos en Walmart. Entonces, pues bueno. Y fíjense que esta, por lo contrario. En Bodega Horrera, cuesta 30 pesos. Pero en Walmart me costó 25 pesos. ¿Ok? Ahí está. Y, pues bueno. Sí. Ya por último. Bueno, ya. Creo que ya, ya es todo. Entonces, bueno. Me compré en Wall 2. Ay. Me compré en Wall 2 este espejito. Porque yo soy como que muy fan de los espejos. Entonces, me compré este en Wall 2. Y, bueno. Este, yo sí tengo varios espejos. Entonces, pues tengo uno así como que aquí. Y uno por allá. Y uno en el baño. Y uno, no sé, afuera. Y todas cosas así. Entonces, ay. Lo malo es que me choca. Porque es tan difícil abrir este espejo. Bueno. Se abre. Y en... De uno trae como aumento. Y el otro es normal. Entonces, pues bueno, chicas. Este, eso fue todo lo que yo compré. Mis últimas compras. Trato como de acumularlas. O para que ustedes vean. Este, pues que los que compro. Igual les interese. Y cositas así, ¿no? Entonces, pues chicas. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias a las nuevas suscriptoras. A las que han estado conmigo aquí desde un principio. Y, pues bueno. Muchas, muchas gracias por ver. Nosotros nos vemos en un siguiente video. Recuerden que tengo Instagram. Por si ustedes quieren ir a seguirme. ¿Ok? Así que nos vemos en un siguiente video. Gracias por ver. Bye.